Bueno, avanzamos con Desayunos Informales y tenemos a Marienes Farielo ahí. Todavía, Marienes, es súper interesante lo que estábamos conversando, recordemos, ¿no? Matemática e integrante del GACH. Y ahora lo que queremos saber también es qué se puede proyectar hoy, ¿no? Si vemos... ¡Mirá la cara que pusiste! No te vamos a pedir un pronóstico así tan exacto, pero con este panorama, ¿no? ¿Qué puede pasar en febrero con las camas de terapia intensiva? ¿Qué puede suceder en marzo? Bueno, depende bastante de con qué velocidad siga. Lo que no estamos viendo y que nos gustaría más y sería bastante importante sería ver que se empieza a frenar y que empieza a retraerse un poco la epidemia, ¿no? O sea, si bien no están llenas las camas de CPI, lo que hablamos con los intensivistas es que es un trabajo que es bastante exigido y que es bastante agotador. Nos explicaban que un paciente COVID les lleva el triple de energía que un paciente común, por ejemplo, cuando tienen que pronar, uno de los términos que vengo aprendiendo con ellos, a los pacientes se les tienen que dar vuelta. A veces necesitan hasta seis personas y con fuerza para poder hacerlo. Entonces, es un trabajo que nos cuentan que es muy desgastante. Entonces, a veces no es solo cuántas camas libres quedan, que es algo que es bastante fácil como referencia, sino el tema del desgaste del personal y aparte al estar en contacto a veces con COVID les pasa que están entrando y saliendo de cuarentena todo el tiempo. Entonces, eso también es un esfuerzo, por un lado, desde el personal, porque tienen gente bajándose y subiendo todo el tiempo y por otro lado, psicológico, porque también son personas que tienen sus familias y, bueno, contagiar a su familia es lo que nadie quiere y es donde la mayoría nos cuidamos porque sabemos que los que estamos en edad de trabajar en general, o sea, los más jóvenes, entre comillas, pero no me refiero solo a los 20 añeros, sino de repente la franja entre 20 y 50, que es donde encontramos más casos. Al mismo tiempo estamos en relación con personas mayores de 65 sobre todo, que son los que tienen más riesgo de entrar a CTI. Entonces, personas que trabajan muy expuestas, obviamente ese es otro factor más que agota muchísimo más. Entonces, es una situación donde, bueno, ya sabemos que hoy hay más de 100 pacientes en CTI infectados. Como siguió creciendo la curva, sabemos que por lo menos la semana que viene y la siguiente va a seguir en aumento, o sea, eso es algo totalmente esperable por cómo viene y el ritmo sigue, parecería que está retomando el ritmo de principio de diciembre. Como les decía, todavía tenemos que esperar un poco porque hubo bastante ruido entre el 24 y el 31 y la vuelta de las vacaciones puede impactar bastante más. Como preguntaba, Paco, al final me fui por las ramas y no terminé de decirles, pero bueno, ese es un lugar donde puede encontrarse como mucha gente y si no se toman los recaudos en los trabajos puede pasar que haya como infecciones dentro, o sea, que haya casos de spreading, perdón, que usé la palabra en inglés, dentro de los trabajos y eso puede aumentar bastante. O sea, los trabajos son el segundo lugar que está registrado donde más se infectan. Están primero los contagios intrafamiliares y el segundo lugar son los trabajos donde ha habido más infectados de manera registrada. O sea, tenemos un porcentaje que no estamos registrando donde se están infectando, pero no es menor la cantidad de gente que se infecta en su trabajo. Claro, por eso viene el tema de la exhortación al teletrabajo, ¿no? Tiene esa raíz. Exactamente. Y ahí obviamente puede ser con matices, ¿no? No quiere decir que a veces tengas a todos tus empleados teletrabajando porque de repente hay actividades que no lo permiten, pero buscar como estrategias. Es decir, bueno, no pueden teletrabajar todos los días, pero tratar de dividir el equipo en dos o en tres y ir alternando días o unos de mañana y otros de tarde, de pasar horarios. O sea, hacer lo posible para que no estar trabajando de repente ocho horas las mismas personas respirando el mismo aire, teniendo muchísimo cuidado con la ventilación, dejándose el tapabocas, aunque conozca a mis compañeros y sepa que se recontracuiden, el estar mucho tiempo, por más que esté ventilado al lugar en el que estamos, el estar durante ocho horas compartiendo la misma habitación aumenta un montón las chances porque, bueno, los aerosoles más allá de las gotitas, entonces dejarse puesto el tapabocas, tener como realmente tomar conciencia que el rojo, como les decía, no es solo un color, sino que es situación complicada. Bien, ya se vacunaron 28 millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo está siguiendo el análisis de los datos y de los números vinculados a la vacuna? Si han bajado, digamos, la viralidad del virus. ¿Cómo venís estudiando los números vinculados a la vacuna? Por ahora es Israel el que viene con un porcentaje más grande. El tema es que ahí puede haber como los dos efectos, ¿no? Empieza a proteger por un lado, pero por otro lado la gente es, bueno, ya tengo la vacuna, me relajo, no está como ese otro, psicológicamente desde el otro lado, bueno, ya está llegando. Y hay que tener, y en Uruguay a veces también pasa eso, que hablamos tanto, tanto de la vacuna que es como, bueno, ya va a llegar la solución y tenemos que ser conscientes que hay que hacer un montón de cosas antes de que llegue la vacuna y que logremos vacunarnos. Por ahora lo que se sabe de la vacuna, o sea, de las vacunas que hay, es que protegen en los casos, o sea, en casos, no casos severos, sino en sintomáticos. La mayoría de datos que hay es para gente que tuvo síntomas. No se sabe todavía en los casos asintomáticos, hay pocas que están testeando en asintomáticos como para tener datos y sobre contagiosidad, obviamente, todavía es muy temprano para saber si en los casos que las personas no presentan síntomas, si tampoco contagian. Es de esperar que sea así, pero la realidad es que todavía no se pudo medir, o sea, todavía estamos en fases tempranas y eso lo vamos a ir viendo a partir de que haya países que vacunen mucho y ver si realmente baja la contagiosidad. Y ahí igual va a haber un gran periodo donde vamos a tener que seguir con estas medidas no farmacológicas, ¿no? Seguir de tapabocas, seguir con el distanciamiento, porque es algo que es paulatino. Entonces, por ahora no tenemos muchos datos para poder decir más que esto. Tenemos 8.000 personas oficialmente cursando la infección en estos momentos en Uruguay. Tomando en cuenta el porcentaje de asintomáticos, ¿cuántas serían en realidad las personas que estarían en este momento cursando la infección? Bueno, ahí volvemos a los números de Daniel, que decía, ¿no? Que probablemente dos décadas a tres no lo estemos registrando, entonces ahí se te va a 24.000. Puede ser un poco menos, esto siempre tiene un margen de error, ¿no? O sea, esto es como el medio del intervalo, de repente se te va a la mitad, pero bueno, puede haber 16.000 personas cursando la enfermedad en este momento perfectamente. Ajá. María Inés Fariello, muchas gracias por estos minutos. ¿Afectó un poco el trabajo de ustedes ese error informático del Ministerio de Salud que omitió informar 475 casos? Nada, un poquito en el sentido de que esa bajada que se veía entre el 24 y el 31 y que nos parecía que podía ser su reporte, en realidad fue desde el 28, 29 y 30 donde hubieron algunos casos, no afectó demasiado porque ya esos números venían bastante ruidosos y eran poco creíbles que fueran tan bajos los casos. Entonces, no era que nos estábamos súper apoyando en ese periodo justo para hacerlo y ya se arregló, ya nos pasaron los datos nuevos, ya se agregaron, así que nada, no. Lo que va a pasar ahora es eso, ver qué es lo que pasa en verano para tratar de ver, pero por ahora es lo que les decía, no hay nada que nos indique ni siquiera que se está estabilizando, o sea, más allá del ritmo que sea más rápido o más lento, sigue creciendo y eso sigue complicando bastante. Fue súper interesante charlar con vos, Marinés, te mandamos un abrazo, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias.